En horas de la noche, las autoridades inhabilitaron de manera preventiva la carretera Los Chorros, donde se registró un derrumbe en horas de la tarde. Los elementos de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Viceministerio de Transporte, BMT, gestionaban el tráfico en esa zona. Tras los trabajos avanzados de remoción de escombros, el Ministerio de Obras Públicas habilitó tres carriles en la carretera Los Chorros, dos en sentido hacia San Salvador y uno hacia la zona occidental del país en horas avanzadas de la noche. El Ministro de Obras Públicas informó que continuarán los trabajos para habilitar el paso vehicular en la zona de Los Chorros. El día lunes 22 de agosto habrá circulación en la carretera de Los Chorros para las familias que vengan del occidente del país hacia el área metropolitana de San Salvador y viceversa, indicó el titular de la institución.